con Javier Chicote, autor del libro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, una pregunta, ¿cuánto tiempo os llevó desentrañar 200 kilos de documentos? Bueno, pues trabajamos sobre los documentos más de dos años. Desde que tuvimos acceso a ellos hasta que salió el libro, pues han pasado casi cuatro años, pero bueno, fue un tiempo muy prolongado porque además tenemos que hacer un periódico y esto pues había que buscarse un poco la vida por las noches, los fines de semana, las vacaciones, los festivos y ha sido apasionante y complicado porque gran parte de esos documentos, sobre todo lo más importante, eran manuscritos. Estaba escrito por el puño de Emilio Alonso Manglano y eso pues dificultaba bastante las cosas a la hora de leerlo y de clasificarlo. Si yo te pregunto qué es lo más sorprendente que habéis encontrado, ¿me lo vas a contestar o vas a decirme, mira, que se lea en el libro y ya lo encontrarán? Bueno, hay tanto, tantísimo, pero una de las informaciones que más impacto me causó es que, según reveló el jefe de contraterrorismo del CESID, a Emilio Alonso Manglano, el dinero del rescate que se paga a la banda terrorista ETA por Diego Prado y Colón de Carvajal, hermano de Manolo Prado y Colón de Carvajal, que era el administrador de las cuentas del rey, pues salió de zarzuela. Eso es lo que me dejó más helado, lo que me generó quizás un impacto mayor. Sí, he visto que en vuestro libro habláis de que ETA planificó ese ataque a Diego Prado, justamente no porque buscase un empresario en concreto, sino una persona influyente y con buenos contactos. Está claro que buscaban la relación que tenía con la Casa Real. Por supuesto, buscaban la relación que tenía con la Casa del Rey y un empresario que significaba muchas cosas y, bueno, también un dato que puede parecer anecdótico, pero que es importante, es descendiente de una de las líneas de la estirpe de Cristóbal Colón. Y de ahí ese Colón de Carvajal, entonces era una persona conectada con el Estado, con mayúsculas, dado que su hermano Manolo Prado era el administrador de las finanzas del rey, el embajador Manolo Prado y, además, amigo personal del rey de Juan Carlos. Ese es el motivo por el que, sin duda alguna, ETA buscó secuestrarlo. Una pregunta, Javier. ¿Para quién trabajaba el CSIT de Manglano? ¿Trabajaba para el rey Juan Carlos, para Adolfo Suárez, para algún otro? Bueno, yo creo que, por encima de todo, el CSIT de Manglano era el servicio de inteligencia del Estado. Por lo tanto, aunque si bien es cierto que se debía al Gobierno y que el jefe directo de Manglano era Narcís Serra, la persona, bueno, tuvo otros, lo nombró Oliart, pero con el que más tiempo estuvo durante el felipismo fue con Narcís Serra, su jefe era Narcís Serra, yo creo que lo que denotan sus anotaciones es que trabajaba para el Gobierno, pero quizás un poco por encima de todo trabajaba para el rey, porque era el jefe del Estado. Y el CSIT lo entendía, Emiliano su Manglano, como un servicio de información del Estado. Es más, hay muchos asuntos de la corrupción galopante del felipismo y de la guerra sucia, pero sobre todo aquellos que afectaban al Estado. Por ejemplo, todo el asunto de Ibercorp, que era del gobernador del Banco de España. Eso era un problema que trascendía al Partido Socialista. No hay ni una línea de Filesa, por ejemplo. El escándalo Filesa, de financiación que era estrictamente del Partido Socialista, eso no ocupaba noches en vela de Emiliano su Manglano. La fuga de Luis Rodán, sí. Hubo otros asuntos relativos a, por ejemplo, el caso que exponía del Banco de España, porque ese le afectó muchísimo. Entonces, yo creo que podríamos decir que por encima del Gobierno trabajaba para el Estado. Pero, sin embargo, a juzgar por las notas, especialmente manuscritas que habéis encontrado, su relación con el rey Juan Carlos era especialmente estrecha, con lo cual compartían muchas confidencias. Sí, sí, era muy estrecha porque Emiliano su Manglano, ya siendo antes de que lo nombraran, en el 81, jefe del CSIC, él ya había sido uno de los jóvenes juanistas, estoril y tenía muy buena relación con don Juan y luego la tuvo con el rey. De hecho, a Manglano lo nombran, el rey quería que nombraran a Manglano, hasta el punto que para ser director del CSIC había que ser general. Y cuando se nombra a Manglano, él no lo era todavía, era teniente coronel. Y, por lo tanto, tienen que atraer un decreto, tienen que apañar la forma de poder nombrarlo. Luego ya asciende hasta general de brigada, pero no lo era. Entonces, la relación de Manglano con el rey Juan Carlos fue de consejero, pero también de amigo. De hecho, en las audiencias, don Juan Carlos le hablaba muchas veces de sus hijas, de sus yernos, de temas estrictamente familiares, porque llegaron a ser buenos amigos. Y también en estas conversaciones, don Juan Carlos le trasladaba su opinión acerca de los cuatro presidentes del gobierno con los que convivió. ¿Qué opinaba, Juan Carlos, por ejemplo, de Adolfo Suárez? Bueno, pues la relación con Adolfo Suárez fue en un principio buena, pero después se torció muchísimo y tenía una opinión muy mala en lo personal, porque Adolfo Suárez, a principios de los años 80, en alguna cena, en algún evento social, contó algunas intimidades del rey, relativo a relaciones con algunas señoras. Eso llegó a oídos de don Juan Carlos y, obviamente, le sentó bastante mal. Si bien al principio el idilio fue espectacular, don Juan Carlos no le gustaba a Suárez porque vio que tenía mucha ambición y en una de las confidencias que le hace a Manglano le dice es que se comporta como un jefe de Estado y hace algunas cosas que al rey molestaban especialmente y es que tenía audiencia con su majestad el rey e iba tarde. O le hacían avisar de oye, en una de ellas le dice avisen al rey que iré más tarde porque estoy reunido con los diputados vascos. Y eso el rey Juan Carlos lo tomaba como una ofensa y veía que quería ser una especie de jefe de Estado que le hiciera sombra. Luego, con Felipe González, es sin duda con el que mejor se llevó el rey Juan Carlos, es público y notorio, tuvo una relación magnífica de todos los presidentes del Gobierno con la que mejor lo ha tenido. Y con Aznar empezó muy bien. Cuando llega Aznar al poder hay una audiencia muy interesante que tiene con Manglano y le dice me ha dicho José María Aznar, majestad, no daré un paso sin avisarle a usted antes. Pero eso se tuerce, ese idilio dura poco, cuestión de meses, la relación se tuerce muchísimo y luego acaba teniendo muy mala relación personal con José María Aznar. El CECID de Manglano, teniendo en cuenta que es del 81 al 95, es sin duda el CECID de Felipe González, el de Alfonso Guerra y el de Narcís Serra. Y decir Narcís Serra es hablar de dosieres. ¿Qué sabemos acerca de la utilización que de los servicios secretos y del espionaje se hacía para intereses que no fueran exactamente el interés del Estado? Bueno, hay un caso que es más o menos conocido pero del que aportamos las pruebas más incontestables que pueda haber y es el informe Crillon que se hace para terminar con Mario Conde. Por quien no recuerde el episodio, Mario Conde era un banquero triunfador y desde el propio gobierno se encarga a una agencia de detectives internacional, a Kroll, hacer un informe de inteligencia sobre las finanzas de Mario Conde. Ese informe, que por supuesto Mario Conde siempre dijo que Narcís Serra estaba detrás, judicialmente no se llegó a eso y Narcís Serra siempre lo negó, pero gracias a las notas de Manglano encontramos no solo notas sino también un informe interno de la Guardia Civil que hizo una investigación sobre el informe Kroll y ahí se dice que esta agencia Kroll cobró a través de un dinero que salía de la vicepresidencia del gobierno. Un guardia civil iba a la vicepresidencia del gobierno y recogía en metálico sobres de 7 millones de pesetas en efectivo. Así se pagaron entre 70 y 100 millones de pesetas que se enviaban desde la vicepresidencia de Narcís Serra al despacho de Luis Roldán y Luis Roldán se lo hacía llegar a Julián San Cristóbal que tenía abierta una cuenta en Suiza con lo que la agencia internacional Kroll cobraba por hacer el informe Kroll. El informe era bastante malo, por cierto, en él se reconocían cosas tan llamativas como que había que esperar a que Mario Conde presentara la declaración de la renta para que los inspectores les informaran, datos secretos lógicamente, datos prohibidos y eso se pagó con dinero, fondos reservados, con dinero de la vicepresidencia del gobierno. Ese informe de importancia que tiene es que es un poco la antesala de la operación que luego se hace para intervenir a Banesto. En los tribunales se hizo un apaño porque se archivó esto en el Tribunal Supremo diciendo que el gobierno estaba en su derecho de investigar a una persona que podía ser un riesgo para el Estado. Lo que ocurre es que si ves que están pagando en sobres vía Suiza a una agencia de detectives para investigar a un ciudadano que te podrá parecer bien mal o regular pero el señor Mario Conde con más antipatías o simpatías pero todo huele bastante mal, ¿verdad? Este tipo de proceder. ¿Y sabéis de algún otro personaje destacado al que también espiará el Césir de Manglano? Bueno, el Césir de Manglano, como se sabe, escuchó a mucha gente desde el rey de España a importantes empresarios aprovechando que era el inicio de la telefonía móvil. Esto es un tema un poco complejo y es porque por ley se podían hacer barridos para conectarte y escuchar las señales de los famosos walkie-talkies ese tipo de conexión que usa el espacio radioeléctrico pero cuando aparecen los teléfonos móviles la ley no se ha actualizado. Hacer eso y escuchar un teléfono móvil no era estrictamente pinchar un teléfono móvil porque todavía eso no existía. Entonces de eso se aprovecha el Césir y con esos barridos del espacio radioeléctrico quien usaba un teléfono móvil en esa época, en los años principios de los 80 solía ser una persona muy importante, pues escucharon al rey y a infinidad de empresarios y de políticos. Manglano decía, esto es verdad que son las notas de Manglano nadie escribe en su agenda soy un sinvergüenza es decir, es un poco la historia que nosotros la hemos contado pero a través de su perspectiva. Manglano lo que dice es que eso se escuchaba y si había algo de interés para la información del Estado se daba causa de la información pero que el protocolo era borrar esas grabaciones o bien grabar encima directamente hasta que ocurre lo que sabéis, el asunto de Perote y cómo aquello termina trascendiendo y se cobra la dimisión del propio Manglano y no solo de Manglano sino también de Narcís Serra por esas escuchas en las que también, por ejemplo, había periodistas. Manglano fue nombrado jefe del Césir en 1981 justo después del intento de golpe de Estado del 23F ocupando el puesto de información más sensible de todo el Estado ¿hay entre sus notas alguna revelación acerca del papel desempeñado por el rey Juan Carlos en el 23F? Bueno, en las notas se cuenta cómo el rey Juan Carlos vive el 23F y le cuenta informaciones muy interesantes empieza diciendo que cuando está ahí el 23F el rey dice yo estaba jugando al squash en chándal que recordamos que Manglano escribe chándal porque es una palabra que en aquella época no era igual muy habitual que es chándal, en teoría le pilla por sorpresa y le dice, esto se lo cuenta uno o dos meses después porque a Manglano lo nombran justo después del 23F por el fracaso de los servicios de inteligencia y si no de la connivencia de una parte de ellos. Entonces le cuenta que Armada ha llamado y lo que denotan los manuscritos de Manglano es que habló con el rey que eso se decía que en teoría no había hablado aquello de Sabino, que ni está ni se le espere y ese tipo de cosas, bueno, que habló con el rey que habló dos veces y que le dijo que Armada le dijo que le garantizaba los apoyos del Partido Socialista y también hay una frase que, bueno, da una idea de cómo fue esa tarde y esa larga madrugada en la que el rey Juan Carlos le dice al entonces Príncipe Felipe, el actual rey Felipe, verás, vas a ver cómo juegan con la corona de tu padre como si fuera un balón de fútbol es decir, las notas de Manglano dentro de, siempre ha habido muchas teorías de la participación, condivencia o no, del rey Juan Carlos en el 23F las notas de Manglano apuntan a que estaba al margen del 23F yo no tengo motivo para no creerlo porque hay otras notas que cuentan cómo recibía raudales de millones de dólares desde Arabia Saudí es decir, Manglano apuntaba lo que a él le contaban al margen de que eso pudiera ser más o menos beneficioso para el rey Juan Carlos Javier, no te quiero preguntar más para no hurtarle a los lectores que sean ellos en el apasionante ejercicio de recorrer vuestras páginas quienes vayan encontrando los reveladores datos que ofrecéis pero confiésame una cosa ¿a quién le debe preocupar la publicación de este libro? Bueno, al propio rey Juan Carlos no le ha hecho ninguna gracia es normal aunque sí que es una figura en parte amortizada este libro lo cuenta y lo cuenta él en primera persona y hay episodios bastante desagradables sobre todo el relativo a Bárbara Rey que son dos capítulos del libro muy interesantes y también le ha preocupado mucho la publicación a la ministra de Defensa Margarita Robles porque ella fue la que decidió enviar fondos reservados en metálico cinco millones de apiestas mensuales a la Casa del Rey para no dejar rastro para ocultar el destino que hacía de los fondos reservados cuando ella era la número dos del superministerio de Justicia y Interior que encabezaba Juan Alberto Belloc entonces estos son solo dos de muchos personajes importantísimos en la historia reciente de España pues que no les ha hecho mucha gracia que estos secretos trasciendan pero bueno también ha pasado ya suficiente tiempo y creo que la sociedad merece saber qué es lo que ocurrió y cuál era la cara B de esta historia que creo que es una historia de éxito del régimen del 78 pero que tiene también sus puntos oscuros y que es una historia absolutamente apasionante cuya lectura recomendamos Javier Chicote que es coautor junto a Juan Fernández Miranda de El Jefe de los Espías este apasionante relato extraído de las notas y documentos de Emilio Alonso Manglano muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el libro que habéis escrito Gracias a ti Javier ha sido un placer Un saludo hasta luego Bueno y ya que estamos hablando de Adolfo Suárez